hola hola bienvenido bienvenida a este nuevo tutorial soy oscar vietma de ovdv.com y en este tutorial gratuito aprenderás a crear un efecto de transición entre páginas en divi la realidad es un efecto muy simple muy básico pero realmente le puede dar un toque de dinamismo a tu sitio web al navegar entre las páginas ya viste qué sucede al hacer clic o entrar a cada una de las opciones del menú nos crea un efecto de desvanecido o un efecto de transición y esto hace que se vea más suave nuestro sitio al navegar por él hace unos días también he realizado un tutorial premium donde implementamos también un efecto de transición entre páginas el efecto ha sido este la verdad es un efecto más avanzado que el que vas a aprender en este tutorial porque aquí ya le estamos aplicando una transición como cortinilla como una cortina ya viste el efecto es muy muy padre y lo puedes implementar en cualquier sitio web creado con divi así que si te interesa también este tutorial en la descripción del vídeo vas a encontrar el enlace a los tutoriales exclusivos porque porque este tutorial al ser premium sólo está en los tutoriales exclusivos de la academia ovdv aquí en el blog te vienes a los tutoriales premium y aquí vas a encontrar una lista de todos los tutoriales que vas a encontrar en los tutoriales exclusivos de la academia ovdv y el acceso a estos tutoriales es por sólo seis dólares al mes así que si estás interesado en estos tutoriales premium en la descripción tienes todos los detalles mira por ejemplo aquí entro a este último tutorial donde hicimos el efecto de la cortinilla el efecto preloader un poco más avanzado que el que vas a aprender en este tutorial y aquí solamente haces clic y ya te lleva a los detalles de los tutoriales exclusivos aquí puedes ver todos los detalles leer todos los detalles ver el listado de todos los tutoriales que llevamos hasta este momento y desde aquí te suscribes la verdad es muy fácil muy práctico y vas a tener un tutorial exclusivo cada semana genial pues ya no te quito más tu tiempo y mejor empecemos con este tutorial para que aprendas a realizar este efecto de transición más simple pero realmente también es muy muy útil y muy bonito la verdad aquí ya tengo preparada la página es una página demo nada más y solamente he insertado tres opciones en el menú tenemos inicio tenemos nosotros y tenemos contacto estas páginas como puedes ver no tiene un efecto de transición bueno los elementos las secciones y los módulos de esta página ya viene con una transición muy suave pero nosotros queremos aplicar la transición en todo el sitio y eso lo haremos a continuación aquí ya tengo preparada también la entrada que vas a encontrar en la descripción del vídeo fiel a mi costumbre aquí te dejo los fragmentos de código que vamos a utilizar el primero es este este es un código php es una función que tenemos que pegar en nuestro tema hijo si es que tienes un tema hijo si no tienes un tema hijo no te preocupes hazlo a través del plugin code snippets este código es para insertar una clase a la etiqueta body de nuestro sitio lo tenemos que hacer mediante este código porque no podemos insertar clases de otra manera al menos que modifiquemos nuestro archivo nativo de divi bien mejor lo hacemos a través de esta función para eso solamente vas a copiártela te copias este fragmento de código bien fácil desde este botón copiar genial nos vamos a nuestro wordpress a nuestra instalación que tenemos donde estamos realizando el ejercicio y aquí me iré al escritorio genial aquí me está cargando la página yo la he abierto en una nueva pestaña perfecto y aquí en plugins yo ya tengo instalado el plugin code snippets tú solamente dale a añadir nuevo si es que no lo tienes y lo buscas por este nombre code snippets genial lo instalas lo activas y listo ahora te vienes aquí a fragmentos de código y desde aquí vamos a añadir uno nuevo le das a añadir nuevo perfecto y aquí le vamos a poner un nombre por ejemplo puede ser insertar una clase a la etiqueta body perfecto y aquí pegamos la función genial y guardamos los cambios y activamos desde este botón muy bien aquí ya hemos realizado el primer paso regresamos a la entrada bajamos y aquí hay un segundo fragmento de código pero este código es CSS este código es para darle el desvanecido o la transición a la página genial entonces también lo copias lo copiamos nos vamos nuevamente aquí a nuestro wordpress y aquí nos tenemos que venir aquí a divi opciones del tema al ser un código CSS yo te recomiendo que lo pegues acá abajo aquí ya tengo otros estilos que he estado probando en otros ejercicios pero no te preocupes tú quizá lo tengas en blanco yo lo voy a pegar hasta acá abajo perdón aquí borré otros este código que tengo anterior es de otros tutoriales no tienes que preocuparte por este aquí pegamos el nuevo código CSS el que nos hemos copiado de aquí genial y voy a guardar cambios muy bien y nos falta un último paso nada más la verdad como te mencioné este ejercicio es muy fácil de realizar nos venimos acá nuevamente a la entrada y para finalizar vamos a copiarnos de este script este script va a ser para agregarle la funcionalidad de desvanecido para decirle a divi o a nuestro sitio que primero cuando recarguen la página se active esta clase con la transición y posteriormente una vez cargados todos los elementos de nuestro sitio ahora si se muestren bien entonces copiamos nos vamos aquí de nuevo a las opciones del tema pero en esta ocasión nos vamos a ir a integración genial y aquí donde dice agregar código al head de su blog aquí pegamos ese fragmento muy bien es un script muy básico guardamos cambios y de esta manera ya tenemos la transición aplicada en nuestro sitio vamos a comprobar a ver si es cierto voy a refrescar esta página y genial si viste el efecto cuando entramos a las páginas ahora hay una transición muy suave que es como una opacidad de desvanecido me voy a contacto y hace como un efecto de opacidad de transición y la realidad es que este efecto es muy sencillo pero para mí creo que se ve muy bien no sé qué pienses a mí me encanta este efecto y lo puedes aplicar a cualquier sitio creado con Divi incluso le podemos cambiar el color mira para cambiar el color aquí en opciones del tema nos vamos a general y aquí en el código CSS a ver aquí lo tengo aquí donde dice animate-in-ov le voy a poner un background le ponemos un background dos puntos y le voy a poner que sea negro 0 0 0 para que sea negro me voy a copiar esa propiedad con ese valor y también se lo voy a poner a esta clase de acá abajo que es animate-out-ov uno es cuando es la entrada y el otro es el efecto de salida perfecto guardamos cambios y ahora si refrescamos la página el fondo debe ser color negro vamos a comprobar apenas está refrescando por primera vez tenemos que refrescar otra vez para que se vea el efecto ya viste como se ha aplicado voy a refrescar nuevamente y ahí lo tenemos ahora si se está aplicando correctamente es negro y cuando ya cargan todos los elementos de nuestro sitio se muestran si me voy a nosotros hace una transición en negro y ahora si se muestran los elementos me voy a contacto hace la transición y se muestra nuestro sitio perfecto aunque para este sitio creo que queda mejor con blanco como es un sitio un poco minimalista un poco blanco predomina el color blanco entonces creo lo mejor es colocarle el color blanco yo le voy a borrar el background pero de esta manera le puedes colocar un color de fondo quizá tu sitio sea oscuro y se vea mucho mejor con una transición en color negro o algún otro color que quieras colocarle perfecto voy a volver a refrescar la primera recarga es en negro porque ya está guardado de esta manera pero una vez recarga ahora si ya se nos va a mostrar en blanco la transición ya se ve en blanco y se ve realmente bien pues genial hasta aquí hemos llegado con este tutorial espero te haya gustado tanto como a mi si fue así regálame un me gusta suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita de abajo del video para que no te pierdas los próximos tutoriales también si quieres hacer un efecto preloader más avanzado te invito a visitar el blog aquí tengo varios tutoriales premium y el más reciente que tenemos hasta el día de hoy es este preloader que es parecido al que hicimos gratis aquí en el canal pero es un poco más avanzado el efecto es mucho mejor desde aquí puedes ver la demostración y vas a ver cómo es la transición aquí la verdad no son los mismos pasos es un poco diferente pero realmente también es bien fácil aplicarlo ya viste cómo es este efecto puedes cambiar el color por páginas y también es un efecto que se ve muy muy padre así que lo puedes aplicar también en cualquier sitio que desees pero para acceder a este tutorial tienes que suscribirte a los tutoriales exclusivos recuerda que con 6 dólares al mes puedes tener acceso a este y muchos más tutoriales exclusivos de OVDB genial pues hasta aquí la dejamos saludos y te espero en un próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!